Bueno, nos vamos con nuestros compañeros de Horizonte Lagunero. Mariana Mejía con nosotros en la línea porque, pues, por allá tuvieron una visita un tanto especial. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Hola, Alcero. Buenas noches, compañero. Los saludo desde Torreón, Coahuila. Así es, y es que se vivió un caos con la visita de Samuel García, precandidato a la presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano, al mediodía de este viernes, el gobernador con licencia acudió al crucero de Boulevard Independencia y Calzada Bastos, acompañado, por supuesto, de su esposa, Mariana Rodríguez. Entre militantes y un importante grupo de ciudadanos, el Regio Montano aprovechó para tomarse fotos con cada una de las personas que se lo solicitaban, esto a pesar del tráfico que estaba generando la visita del político. En una entrevista improvisada con los medios de comunicación, Samuel García dijo que se encontraba contento de acudir a esta ciudad por la historia y lo que representa la comarca lagunera. Opinó que los gobiernos priistas que han encabezado a ciudades de la comarca, pues, no han logrado levantar y darle el lugar que merece. Se aseveró que como joven va a buscar precisamente acercarse a este sector de la población para lograr sentarse el próximo año en la silla presidencial. El precandidato continuó su gira en el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde tuvo un encuentro con la militancia del partido Movimiento Ciudadano para posteriormente trasladarse a la Perla Tapatía como parte de esta gira que realiza por diversas ciudades del país. Esa es la información que les tenemos, compañeros, desde Torreón, Coahuila, con la visita del precandidato a la presidencia de la República, Samuel García. Pues, ahí estamos viéndolos en el templete y más que ser el candidato, el precandidato, el que acapare cualquier reflector, pues, ahí a un lado está Mariana y Mariana es la que se lleva todas las miradas, la que se lleva también por ahí las fotografías, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que fue impresionante, compañeros, la cantidad de ciudadanos que acudieron solamente a tomarse la fotografía con la influencer Mariana Rodríguez. Incluso hasta se bajaban de los coches con el semáforo en verde para poder tomarse la fotografía y poder subirla a sus redes sociales. Todo un fenómeno lo que ocasionó la visita de esta pareja muy controversial a Tierras de la Laguna. Bueno, te agradecemos mucho, Mariana Mejía, esta información. Estaremos al pendiente de lo que ocurra por allá, por la Perla de la Laguna. Mientras tanto, tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y aquí nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Igualmente, compañeros, que tengan un excelente fin de semana y por aquí nos escuchamos. Gracias.